No vive el rey. Siendo una precuela directa de estas tres películas. Nos cuenta que una infinidad de criaturas y monstruos empezaron a emerger para destruir poblaciones y ciudades, más que Godzilla se encargaría no solo de destruir a estos monstruos, sino también se encargaría de desterrar a la humanidad. En esta ocasión, voy a tratar de ubicar a todos los monstruos vistos en la tabla, puede que me falte alguno que otro, o cometa ciertos errores, ya que me tuve que guiar por algunos sitios, y más la narración del youtuber Mr. Godzillax, en la descripción encontrarás un link directo para acceder a la historia, en donde lo narra de forma perfecta y detallada. Sin más, podemos comenzar. Empezando con esto, nos encontramos con Gavara. En esta historia, nos cuenta que en febrero 2012, Gavara había emergido, asesinando múltiples animales en la jungla de la Amazonas, aunque no pasó mucho tiempo para que éste fuese herido por unos nativos, para luego ser asesinado por unos cocodrilos, siendo de las razones que es considerado como el más débil, más allá de su tamaño, que mire aproximadamente 10 metros en esta historia. Gándimes. No existe mucha información en qué momento apareció o en qué momento murió, aunque podemos suponer que murió a manos de Godzilla o por el ejército en algún punto de la historia. Se cuenta que este cangrejo tomó y reclamó el mar Ártico de Bering como territorio, atacando los barcos de pesca de cangrejos estadounidenses. Camuevas. Habían varios de estos, varios aparecieron en Filipinas en el 2002, pero en 2030 en la isla Ido, fue encontrado uno muerto, siendo éste una señal de que Godzilla había aparecido, dando señales que se acercaba. Evirá. Existían tres, aunque la mayoría seguro fueron eliminados por Godzilla, y más que el tercer evirá fue asesinado por la USS Saratoga en 2015. Kamakuras. Aparecido en mayo 1999. Es el primer monstruo que emergería, atacando Manhattan, el cual sería ayudado por su enjambre para devastar la ciudad, incluso su pelea con el ejército, se cuenta duró aproximadamente 72 horas para poder acabar con él, tras ser atacado por búnkeres de la fuerza aérea, y en cuanto su enjambre, es más seguro que Godzilla terminó fulminándolos o extinguiéndolas a todas. Kumonga. De igual manera no hay mucha información sobre esta versión, lo único que se sabe, fue que en conjunto de Kamakuras empezó a atacar a Estados Unidos en la década del 2030, y más en conjunto de su enjambre, podríamos suponer que de igual manera que de muchos monstruos fue asesinado y exterminado por Godzilla. El pulpo gigante. Podríamos suponer que se trataba de oraco, el mismo que se vio en Godzilla y King Kong, o el de las guerras de las gargantuas, se cuenta que habitaban en el océano pacífico, donde atacaban y hundían varios barcos pesqueros. Gesora. Aparecido en el año 2010 en el mar Mediterráneo, atacando a refugiados del continente africano, más que al parecer estuvo trabajando en conjunto con Manda y Ganymes, aunque tiempo después, Gesora sería finalmente asesinado tras recibir un ataque con misiles submarinos. Sila. En un punto de la historia, Sila había llegado a Francia en octubre del 2039, esto con el fin de escapar de Godzilla, pero desgraciadamente encontró su final a manos del ejército francés, siendo confundido con Godzilla. Se cuenta que debido a su modo de reproducirse, fueron una especie difícil de tratar, debido que eran seres inteligentes con una gran agilidad, y sabían trabajar como una manada, y no fueron exterminados hasta el diciembre, esto gracias a los Sheikaguars. Maguma. Aparecido en el 2024, quien arrasaba en Corea del Norte, para luego comenzar a moverse hacia el sur y se acercó a Seúl, solo hasta ser destruido por un misil nuclear, siendo la primera vez que se utiliza este tipo de arma contra un Kaiju. Gorosaurus. De igual manera que Sila, empezaría a atacar a París, después de que Godzilla atacase Europa, en noviembre de 2039, el líder de un escuadrón de tanques Aruka Yasiro lo atacaría, logrando dejarle múltiples heridas, pero este lograría destruir todas las fuerzas, hasta poder destruir la nave de los Biosaludo, pero poco después encontraría su final. Tagara, aparecido en noviembre 2017, atacando la Oceanía, por lo que la Marina de Estados Unidos lo atacaría, incluyendo la USS de Saratoga, logrando herir al monstruo, pero para su desgracia, la sangre de este estaba infectada por Baremns, lo que provocó que infectara el agua. Regresaría el 25 de diciembre de ese año, solo para atacar la costa australiana, por lo que la armada no tuvo más remedio que contraatacar, y a consecuencia de ello, si bien lograron asesinarlo, los Baremns brotaron de su cuerpo, provocando que empezara a contaminar todas las aguas de Australia, esto provocando una pandemia letal. Si bien a mi parecer creo lo nerfearon, al quitarle su resistencia y las armas que poseía en la trilogía de Mothra, podríamos decir que su habilidad de contaminar las aguas a base de su sangre, le sirve bastante, para hacer a esta criatura casi intocable. Manda, aparecido en 2022 en el Océano Atlántico del Sur, hundiendo múltiples barcos, siendo el dueño absoluto de ese territorio, únicamente tolerando a Gesora y a Ganymes, por lo que la armada no hizo nada al respecto contra este monstruo, solo hasta la construcción del Gotengo en 2039, en donde la nave comenzaría una pelea encarnizada con la criatura, en donde poco a poco sería debilitado debido a las ondas sónicas, que producía la criatura y su habilidad de constricción, pero por fortuna la nave lograría derrotar a la criatura, pero de igual manera encontraría su final, hundiéndose al fondo del agua. Varan y Baragón. Ambos junto con Anguirus, empezarían a atacar los ángeles, aunque curiosamente estos tres parecían huir de alguien, que se descubriría que se trataba de Godzilla, el cual asesinó al grupo de monstruos con mucha facilidad. En el caso de Baragón, en la Tierra Unida, los ingenieros despertaron a otra especie de Baragón, aunque encontraría su final tras ser asesinado por un humano que lanzaría una bomba en su espalda. Anguirus, aparecido por primera vez en noviembre 2005, atacando en Siberia, y el ejército ruso lo atrajo a la provincia china de Ibei. Al parecer en esta historia Anguirus sabe trabajar en conjunto de otros monstruos, pues se le ve colaborando tanto con Varan Baragón y con Rodan para arrasar lo que esté a su paso. Además de ser matado en una ocasión por Godzilla, también fue detenido por la operación Antikaiju, en forma de Edora, el cual lo mataría junto con Rodan, cerca de la gran muralla china. Rodan. Apareció en el mismo día en que Anguirus hizo su aparición, solo que hizo su presencia en la montaña Paektu. Como se ha mencionado, Rodan fue asesinado junto con Anguirus por la arma Antikaiju en forma de Edora, pero poco a poco emergerían más Rodans, actuando como bandadas, similar a los vistos en Singular Point, habitando las regiones centrales del continente euroasiático después de la aparición de Godzilla, atacando a los refugiados de Europa, que escapaban a través de Siberia, más específicamente, atacando a los refugiados que estaban en la vía del ferrocarril transiberiano. Es de suponer que de igual manera que los demás seguro fue exterminado por Godzilla. Megaguirus. Según se cuenta, que al igual que Rodan empezó a atacar a los refugiados que huían de Europa, justo en las cercanías del ferrocarril transiberiano, en donde además se cuenta que sostuvo una pelea con el mismo Rodan, aunque no se sabe quién fue el ganador de dicha pelea, ni siquiera se sabe cuál fue su destino, por lo que estaría colocándolo o al menos a la par de Rodan. Titanosaurus. Titanosaurus, fue encontrado en el Océano Pacífico, pero específicamente eran varios, de los cuales serían controlados por ondas sónicas, esto con el fin de usarlos como arma, para así enfrentar a Godzilla, que a pesar que ofrecieron resistencia a dos titanosaurus, no fueron ni rivales para Godzilla, es más los apaleó y pulverizó sin mucho esfuerzo. El grifón. No confundir con el grifón de John Devont, más que esta especie posee características muy diferentes, más se cuenta que en enero de 2021, una manada de grifos atacó el Cairo en Egipto y derribó la ciudad, arrinconando aún más a la humanidad en el continente africano, después del caos provocado principalmente por Megalón, volviéndose una plaga tras que estos se reprodujeran. Todora, aparecido en septiembre 2002, fue el segundo monstruo que apareció en la Tierra, primero hizo contacto con la estación espacial rusa Mir en la atmósfera, luego apareció en Londres en donde absorbió la energía térmica de los ataques del ejército británico y se trasladó a Manchester, solo hasta que finalmente fue derrotada, cuando las plantas químicas en todo el Reino Unido y la Unión Europea produjeron en masa productos químicos, que contenían ingredientes activos del veneno de avispa y los rociaron en el aire. Orga, aparecido el 11 de mayo de 2022, justo en un momento inoportuno cuando Turquía había aceptado una gran cantidad de refugiados que huían de África. Se dice que la respuesta de los militares se retrasó, y el monstruo llegó a la capital turca de Ankara antes de que finalmente fuera derrotado. Se cuenta que la lucha con Orga fue intensa y larga debido a su factor curativo, provocando más de 1,15 millones de víctimas, aunque no tomaron en cuenta a los refugiados, que sobrepasaban los 10 millones. Bioyante, aparecido en septiembre del 2039, quien luchó contra la Fuerza G, al principio luchó con su forma de rosa, pero poco después se transformaría, adoptando un tamaño y aspecto más monstruoso, haciendo alucir a las fuerzas inferiores, ayudado con su factor de regeneración. Sin embargo, descubrirían que su punto débil se encontraba en el centro de su tronco, por lo que enviarían el vehículo de moguera para poder taladrar su centro, para luego rematarla de una vez por todas. Megalón, aparecido en el 2012 en la costa oeste de África, el cual se lo denomina el más destructivo de todos, pues este arrasó todo a su paso, y en 2029 regresaría para continuar con su paso de destrucción, destruyendo a la República de Sudáfrica, y además a Niquilo-Pakistán e India, únicamente detenido tras la interferencia de King Caesar. Y hablando de este último, King Caesar despertó en el momento en que Megalón piso Blue Pichokinawa, y es ahí donde estos dos se enfrentarían, en una pelea muy igualada y encarnizada, en donde al final Caesar se llevaría la victoria, pero desgraciadamente la pelea fue demasiado para él, lo que causaría su muerte inevitable, siendo uno de los sacrificios más grandes que hizo Caesar, fue por esas razones que tomarían este sacrificio, o harían honor en su memoria al usar monstruos a su favor para luchar contra Godzilla. Ese es un verdadero hombre. Patra. Desde el principio hasta el final permaneció en su forma larva, pero aún así daría bastante pelea al mismo Godzilla en Sudamérica, logrando herirlo por momentos, pero para su desgracia sería asesinado por el aliento atómico. Es probable que si se hubiera transformado en su forma polilla, podría haber detenido a Godzilla hasta se confirma, que con la alianza de Mothra podrían haber derrotado finalmente a Godzilla. Monster X. A diferencia de Final Wars, podríamos decir que lo nerfearon, y es que desde largo rato se había detectado, que un meteoro se aproximaba a la tierra, pero los habitantes no le dieron la menor importancia, ya que estaban confiados de que con la ayuda de los extraterrestres de los Exif, y los biosaludos no tenían nada de que preocuparse, ya que su tecnología evolucionó desde entonces. Únicamente sería parado cuando Godzilla centró todo su poder para así destruir el meteoro, que es de suponer que se encontraba ahí Monster X, pienso que si se hubiera revelado antes de ser destruido, podría haber ofrecido resistencia o dar pelea de Godzilla, así que pienso que podría haber tenido un gran potencial que desafortunadamente no pudimos ver. Edora. A diferencia de muchas versiones, se originó como una colonia de microorganismos, que consumían sustancias químicas en el agua, que poco después fue encontrado en una mina por el gobierno chino, y se estaba experimentando con él, para usarlo como arma biológica, siendo catalogado como el arma anti-Kaiju, siendo el asesino de Rodan y de Anguirus en el 2005. No obstante, se saldría de control, lo que provocaría que destruyera a Beiji Mitiajin durante la noche, y poco después desapareció luego de consumir todos los contaminantes de la zona. Mothra. Era obvio que en algún punto Mothra se involucraría, ya que se cuenta que el 31 de julio del 2048, Mothra se enfrentaría a Godzilla, logrando dar pelea, e incluso lograría desviar el aliento atómico con sus escamas, logrando hacer que Godzilla se retirase para que la gente logre evacuar la tierra, pero estaba claro que no podía vencer a Godzilla, y en un punto se menciona que si Mothra hubiera seguido vivo, este junto con Mothra podrían haber derrotado a Godzilla. Gaigan. Este sería el segundo monstruo que utilizarían a su favor, para así usarlo contra Godzilla. En un principio, tendría el aspecto ala de un pollo prehistórico con oces o cuchillas en sus manos, y cuando lograron tener control de este, lo liberarían en Egipto, justo donde se encontraba Godzilla para que estos dos luchen, en un punto Gaigan lograría hacer retroceder a Godzilla, logrando herirlo en varias ocasiones, pero desafortunadamente Godzilla le arrancaría sus dos brazos con tal brutalidad, lo que hizo que se retirase, pero regresaría poco después, esta vez con dos brazos mecánicos, pero Godzilla repetiría el proceso, mutilando partes suyas, como su abdomen ojos y otras extremidades, lo que hizo que Gaigan reemplazase cada parte de su cuerpo con partes mecánicas, volviéndose prácticamente en un cyborg, siendo considerado por muchos un verdadero héroe, y el que más ofreció resistencia en las peleas con Godzilla, incluso se cuenta que estaría hecho a base de nanometal, los mismos componentes del meca Godzilla. Desgraciadamente en 2045, Gaigan a pesar de presentar múltiples mejoras, y poseer un factor de curación, Godzilla lograría superarlo de una vez por todas, aniquilándolo sin dejar rastros de este. En mi opinión, si Gaigan hubiera trabajado en conjunto a Mothra o Kinsisar, es posible que hayan podido detener la amenaza. Aunque eso sí, si crees que me equivoque en algo, cosa que es más seguro, me lo haces saber en los comentarios. Así que sin más, nos vemos en otra. Gracias. 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 Gracias.